Recibimos, familia, en Ahora Esa, un amigo que es crítico de cine y que nos dice en Ahora es lo que hay en la pantalla grande. En lo que hay en la pantalla grande para grandes y para chicos. Mira, están buenos los espaguetis. Mire, señor, uno se siente tan y tan en casa. Yo no puedo explicarle que uno va a la cocina, se sirve, se sienta aquí, empieza a hablar, ofre sí. ¿Por si acaso? Sí, ah, pues yo no te escuché. ¿Qué ajo eres, chico, ofre sí? Ok, pero bueno, vamos a lo que vinimos. Oye, me fico, tuviste la oportunidad de hablar con una de las figuras principales de esta película. Estamos bien equipados aquí con este corillo. Me encantó. Mira, aquí les presento a mis amigos los Teen Titans. Tenemos aquí a Robin. Hola, Robin. Tenemos a Raven, Cyborg, Starfire y Beast Boy. Esos son los protagonistas de la película que estrena mañana en cines, que es para toda la familia. Está basado en unos cómics creados en el 1964 y ahora pues hacen el brinco por primera vez a la pantalla grande. Y es un vacilón de DC Comics. Se vacilan a Superman, a Batman, a Wonder Woman. Es un relajo, un vacilón. Hay piezas musicales. Es bien cómica, de verdad, que yo me la disfruto un montón. Y pienso que es una de las sorpresas del verano. Qué bueno que hablas de las piezas musicales, porque precisamente hace como dos semanas fue el cumpleaños de mi sobrino, que se celebró con este motivo de Teen Titans y hay unos playlists para tocar música. O sea, que yo fui el DJ del cumpleaños y aquellos chamaquitos estaban gozando porque yo les conseguí ese playlist. Ese playlist. Pues mira, la película está bien chévere porque en las mismas líricas los niños van a poder disfrutar de los colores, de la animación, porque está basada en una serie que está también bien pegada en Cartoon Network. Y aquí pues los adultos también pueden disfrutar porque hay muchas referencias, muchas burlas al género de superhéroes y comics. Que ahora mismo pues ya tú sabes que hay como 700 películas al año de superhéroes. Sí, eso te iba a decir que si cumplía con esta regla que últimamente, por decir algo, tiene las películas de niños que es que siempre atienden las necesidades de los adultos. Adultos, exactamente. Que yo creo que es algo bien chévere. ¿Es para niños, 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 niños? Para todas las familias. Para todas las familias es humor sanano, o sea, es bien kid-friendly. Mi humor sanano. Mi humor sanano. La hice así en la calle sanano. Pero es humor kid-friendly para niños y para adultos. Y los adultos pueden más disfrutar de las referencias a todo el catálogo de Superman, Batman de antes. ¿Tuviste la oportunidad de hablar? Eso es así, sí. Con el actor Will Arnett, que es comediante, él hace la voz de Lego Batman, hace la voz de Bojack Horseman en Netflix, que está bien pegado. Y también hace la voz del villano contra el villano que el grupo tiene que batallar. En esta película, básicamente, ellos están tratando de conseguir un villano. Y Will Arnett, que lo entrevisté de nuevo ayer, Tuve la oportunidad antes de hablar con él sobre la película y hablamos un poquito así. Ahí está. First off, Will, congratulations on the film. I saw it last night. It was fun, clever, with heart. It was really funny. And I really liked the music in it. I think you, I noticed you produced the film. So I wanted you to talk a little bit about that, doing double duty, producing and acting. But you got a lot of music, like a little bit of musicals in it. And I dig that a lot about the film. Yeah, I think that one of the hallmarks of the show, apart from being a really funny, well-written show that has, like, really clear characters, each one of the Teen Titans is a really clear character. One of the hallmarks has been the music throughout the history of the show. And so it was important as we sort of brought this to the big screen that there were big musical numbers that were actually great music and really funny and continue to tell the story. And these guys are so good at that. And so, you know, it's so fun to be part of something like this that feels so inventive. And, you know, I don't have a strong musical background. But to be part of this thing is, and be able to, I can recognize it, like, wow, these are great songs. And they're very, you know, they're so original. But also catchy. Yeah, they're catchy. You know? They're really, really good songs. I mean, you did a hell of a good job producing. Because did I hear, like, did I hear Michael Bolton? Yeah. Michael Bolton singing upbeat, inspirational song about life. That's awesome. That's one of the high points for me of the film. Yeah. I mean, that's a great, right? And so that song, it's an upbeat, inspirational song about life. That's going to be the new Everything is Awesome. Yeah. Because even though it's kind of kitschy and funny, it's also good. Yeah, it's nice. Right? And there's a sax solo. You just sang it, and I'm inspired, so. Yeah, right? Yeah. Yeah. So, I think you have kids, right? So, did they influence at all you getting to join the project? Big time. Big time. Well, my kids are the reason that I'm part of this project. They made you do it. Well, they didn't just make me do it. I actually heard them watching the show. That's how I was introduced to it. From the other room and heard some jokes. And went in and started watching the show with them. And I was like, what is this show? Yeah, my girls love it, so. They love it, right? Yeah, yeah, so. And have you watched it sometimes and been like, wow, that's really funny. Yeah. And that happened to me from the other room. And I kind of like, you know. And I started watching the show, and I started showing it to my friends. And they're like, you want to show us a show from Cartoon Network? I'm like, just watch. Just watch for a second. It's hilarious. And I ended up calling them. I cold called them and said, you know, I want to meet you guys. And we started talking to them. They said, well, we want to make a movie. And I said, let's go. Tremenda entrevista esa. Me gusta. Y están viendo parte de lo que fue la entrevista. Me parece, digo, lo primero que llama mi atención es cuando uno tiene acceso, ¿verdad? A hablar con figuras que son tan exitosas. O sea, que antes de continuar con el tema de la película, ¿qué tal la experiencia de hablar con él? Mira, siempre ha sido una tremenda experiencia tener la oportunidad de tener un espacio para poder ir allí y entrevistar a los artistas, actores, directores, productores. Pues, Will Arnett, nunca me he topado con un artista que esté de mal humor ese día, después de 30 entrevistas. Pero siempre he tratado de buscarle preguntas bien chéveres, que se pueda... Otros ángulos. Llevaderos, altos ángulos. Y él fue súper simpático. Y hablamos de que él tiene hijos, yo tengo nenas. Él dice que él se topó con el proyecto porque escuchó desde otra habitación el show, el programa que están escuchándolo las niñas. Y se estaban riendo y ahí él entra y se sienta a verlo con ellas, que fue lo que me pasó a mí con las niñas, que me senté a verlo con ellas y me gustó el programa. Y, pues, por ahí para abajo siguió el proyecto con él, que él produjo. Tremendo. Con los creadores del show, con el programa. Así que, en verdad, siempre es una experiencia chévere, o sea... Y desde mañana toda la familia va a poder disfrutar de ella. En cine, mañana. Cines comerciales aquí en Puerto Rico. Ay, sí, a mí me gusta la experiencia de ir al cine. De hecho, yo a veces tengo más intención de ir a ver estas películas que mi hija. Eva, tú quieres, ¿verdad? ¿Qué sí? Mira, todo el mundo conoce a Robin. Robin es el sidekick, ya tú sabes, todo el mundo de Batman. Sí, exacto. Starfire viene de otro... Starfire es hija de un humano y hija de un demonio. Y tiene los poderes de teleportación. Cyborg, pues, ya lo hemos visto en el Justice League, es mayormente robot. Starfire viene de otro planeta y Beast Boy se puede transformar en cualquier tipo de animal. Así que, para que tengan una idea del grupito, el vacilón es que siempre están en la sombra del Justice League, que es el equipo formado adulto de Batman, Superman, Wonder Woman. Y ellos siempre están como que, pues, en el lado, como que no tienen mucho que hacer, porque... El vacilón es ver el día a día. ¿Esa gente puede hacer la mayoría del trabajo? Exacto. Y ese es el vacilón. Entonces, en esta película, ellos dicen que ellos necesitan tener una película de superhéroes de ellos mismos. Así que ellos se encaminan a Hollywood para buscar que hagan una película de ellos. Me encanta, familia. Usted puede conocer de estos detalles, ver la entrevista completa y conocer de todo lo que está pasando en el cine, streaming, todo lo que usted quiera saber en Cine Express, que nosotros le hemos estado compartiendo en pantalla con ustedes. Gracias, Fico. Y Fico regresa. La semana que viene. Claro que sí, claro que sí. Y ahora pasamos con una que la tenemos aquí todos los días. No, no, vamos con nosotros mismos, vamos a una breve patria. Pero usted no se mueva porque venimos a celebrar la vida, los cumpleaños. Hoy en Ahora es No Se Vaya Nadie. Música Y Música